Nos encontramos unos nidos abandonados de Sinalaxis candei, el cual es una especie de chamicero casi endémica. La palabra endémica significa que solamente se encuentra en cierta región o cierto lugar y no se puede registrar u observar en ninguna otra parte del mundo. Digamos, una especie endémica de Colombia significa una especie, ya sea de ave o de cualquier otro animal que solamente la puedes encontrar en Colombia, en ninguna otra parte del mundo.